Fui tan solo de cupido víctima Un capricho de cristiana redención Es que desde que te vi un milagro sucedió Niña emaculada quiero que me des tu corazón Y la cosa pasa, la vela no avisa Cuando menos quieres se duerme en la chispa Te dibujo en los vitrales candida Veo tu rostro y se me ocurre una oración Desde un tiempo para acá, soy católico muy fiel A mis santos prendo una vela cada anochecer Tengo una velita dentro del corazón Para que los santos de regalo y tu amor Tengo una velita encendida de amor Tengo una velita encendida de amor Y la cosa pasa, la vela no avisa Cuando menos quieres se duerme en la chispa No puedo evitar rezar por nuestra unión Te escucho en los salmos y en cualquier sermón No sé cómo voy a ser, pero sigo con mi fe Sé que un día de esto a la montaña le saldrán los pies Tengo una velita dentro del corazón Para que los santos de regalo y tu amor Tengo una velita encendida de amor Con mi cama ardiendo aire de tumbación Tengo una velita dentro del corazón Para que los santos de regalo y tu amor Tengo una velita encendida de amor Con mi cama ardiendo aire de tumbación Tengo una velita dentro del corazón Tengo una velita dentro del corazón Para que los santos de regalo y tu amor Tengo una velita encendida de amor Con mi cama ardiendo aire de tumbación Yo le pido a San Antonio que te aleje todos los novios Y le imploro a San Miguel que me llegues a querer Yo le ruego a San Esteban que me quite toda la pena Le he rezado a Santa Rita para robarte una sonrisa Tengo una velita dentro del corazón Para que los santos de regalo y tu amor Tengo una velita encendida de amor Con mi cama ardiendo aire de tumbación Tengo una velita dentro del corazón Para que los santos de regalo y tu amor Tengo una velita encendida de amor Con mi cama ardiendo aire de tumbación Amén Ah seatuando Ahhhh Ahahaha Ahahaha Oh Ahahaha Gracias por ver el video